Vamos por un Tlaxcala limpio, eso pasa primero por mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de limpia, sueldo digno y puntual, prestaciones de ley y apoyo de uniformes y protección vial adecuados. Vamos a mejorar la infraestructura, el número y modernización de vehículos, pero también de su combustible. Vamos a promover el uso del menor combustible contaminante para no ensuciar más el aire que respiramos todos los días en nuestra gran ciudad, pero también promoveremos la separación puntual de la basura, vidrio, plástico, cartón, material orgánico, entre otros muchos. Sé que al respecto los tlaxcaltecas tenemos una elevada conciencia, pero será importante seguirla cultivando por la vía de la convicción y el compromiso con nuestra ciudad y medio ambiente. La basura, los desperdicios separados y desechados adecuadamente, permiten además su reciclaje que le hace bien al medio ambiente. El servicio de limpia se prestará puntualmente a todas las comunidades, colonias y sus viviendas. Además, vamos a instalar los botes de basura necesarios en la ciudad, depósitos de basura modernos y eficientes, pero sobre todo a la mano de la población. Los que hagan falta en nuestra ciudad se van a poner. Revisaremos la normatividad para que todas las viviendas tengan el servicio disponible con calidad y calidez y a la vez participen en mantener nuestras calles, nuestros espacios limpios. No tirar la basura al suelo, además, nos previene de que el alcantarillado se obstruya y de otros efectos contaminantes y de imagen que resulta de arrojar la basura al piso. Se requiere de un gran esfuerzo, pero en el ayuntamiento van a tener toda la disposición, orientación y apoyo necesario que nos ayude a todos a que la basura vaya a su lugar. Y empezaremos el próximo 6 de junio, mandando a la basura al PRIAN. Evitemos focos de contaminación que perjudican la salud de nuestra comunidad. Revisaremos puntualmente la reglamentación que existe sobre panteones. El rastro municipal, eficiente y de calidad. También para los servicios de rastro municipal, vigilaremos el acatamiento de normas sanitarias. Vigilaremos la procedencia legal de los animales que van a sacrificio, que cumplan las normas de sanidad y de higiene para ser apta para el consumo humano. Tendremos especial cuidado en que las instalaciones, maquinaria y equipo que se encuentren en las mejores condiciones de limpia y operación. Asimismo, invitaremos a asociaciones interesadas a colaborar con propuestas en la reglamentación del rastro para que los animales sean tratados con respeto y dignidad. Publicaremos oportunamente las disposiciones correspondientes para estos servicios en los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general, conforme nos mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cuando corresponda, trabajaremos en la unificación de criterios con los empresarios privados que participen en los servicios mencionados. Como en todos los demás servicios que preste el ayuntamiento, estableceremos un sistema de monitoreo para que todo el reporte o queja de la ciudadanía se atienda con prontitud y debidamente. Quiero recordar a toda la ciudadanía que en días anteriores, la semana pasada, puse a disposición una línea telefónica que es línea Corichi a través de mensajes de WhatsApp a donde pueda yo recibir las quejas que tiene la ciudadanía, las propuestas y que quiero informarles que esta ha cubierto las expectativas que teníamos al crear esta línea Corichi de WhatsApp a donde ustedes las hemos estado recibiendo y que la próxima semana, el lunes, estaremos presentándoles a ustedes los medios de comunicación una recopilación de las principales quejas que la ciudadanía ha estado haciendo, pero también de amenazas que también han estado recibiendo. De la misma manera, informaremos puntualmente de los ingresos y ingresos por estos tres niveles de servicio de importancia para todos. Amigas y amigos de Tlaxcala Capital, estamos a pocos días de la gran jornada electoral, una jornada en la que mostraremos nuestra unidad para convertirla en una fiesta de la democracia. Los invito a votar por Morena el próximo 6 de junio, con convicción de cambio y de transformación. Estoy seguro que su voto, porque sé que su voto será reflexionado sobre las mejores propuestas que hemos hecho, nos darán su respaldo en las urnas. Por amor a Tlaxcala, el cambio llegó, estoy a sus órdenes.